Festival Internacional de la Canción Viña 2019 El festival latino más grande del mundo Por favor disfrute la música mientras conectamos su llamada ¿Hola? ¿Qué pensaste? ¿De qué? De mañana. Es el primer día de preparatoria. Si queremos ser populares, tenemos que ser proactivos. Pájale a tu proactividad. Solo decir que quieres ser popular no garantiza que va a pasar. Quiero tener novia. ¿Crees que sea posible? Todo es posible, Wade. Pero no te veas urgido. Deja que ella se acerque. Y otra cosa. A partir de hoy, yo ya no me llamo Ryan. Dime T-Dog. ¿T-Dog? Sí. ¿Y la T qué significa? Yo qué sé. Pero es mejor que I-Dog. Así si una chica llega y te dice, ¿ya conoces a T-Dog? ¿O te enteraste de lo que hizo T-Dog hoy? ¡Mira qué locochones ese T-Dog! Suena como alguien que todos quieran conocer. Oye, ¿necesito otro nombre? Ya lo tienes. Esqueletor. Eso fue hace un año. Ya no estoy tan flaco. Embarnecí. Sí. Dime una parte de tu cuerpo que esté más grande, Wade. Dime una parte de tu cuerpo que no esté más grande, ¿eh? No quiero ofenderte. Solo digo que creciste demasiado y quedaste como Fideo. Sí. Pues tú estás más gordo y eso no es atractivo. ¿Quieres que vaya? Perdona. Es que ya no aguanto esta situación. Perdón por decirte Fideo. Déjalo así. Pero lo eres. Oye, ya duérmete. Son las tres de la mañana. ¿Qué estás, loco? No, no, no. No, no, no. ¡Dámelo! No te dejes en la preparatoria. No te dejes. Duérmete. Y pon unos pósteres de chicas aquí. Es la ñoña habitación. ¡Vamos a tirar la basura! Un guardaespaldas escolar. ¡Hurra! ¡Dóxta! ¡No, no, 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 Wade! ¡Ajá, cuéntate! ¡Papá dice que te levantes! ¡Hey! No es mío, es el suyo. Bueno, el amante de tu mamá lo dice. ¡Fuera! ¡Lucy! Buenos días, solecito. Primer día de escuela. ¿Desde cuándo te duermes desnudo? ¿Qué no recuerdas que ya estoy en preparatoria? No quiero un resorte atorado en mi trasero cuando duermo. Ah, ok. Oye, ¿qué estás haciendo en esta ducha, don? Rachel, eso era. ¿Qué onda contigo, eh? Manos arriba, manos arriba, que su papi es rapero. Las viene a conocer. ¡Un pelo! ¡Un pelo! ¡Gracias, demás! A ver, campeones, emocionados. Ajá. ¿Banco todo? Sí. ¿Quién es el ganador? Yo. Buen día. Qué bonito, tu guarita mágica. La magia apesta. No, no, hijo. Mamá. ¿Qué? ¿Olvidaste las salchichas? Voy por las salchichas. ¡Rápido! Yo tengo hambre. Ya oí. Voy por las salchichas. Señor, discúlpeme. Qué pena molestarlo. Vengo con mi familia y el auto se quedó sin gas. Queríamos ir a distingüe. Vamos hacia la iglesia. Deberían ir ahí. Se lo agradezco. Y vaya con Dios. ¿No apoya un veterano? Hoy no. Vamos. ¿Cómo te llamas? Drillbit. Mira, Drillbit. No vine al mundo ayer. Esto no es para que lo uses en comprar drogas o alcohol. ¿Escuchaste? Se lo prometo, señor. ¿Te haré igual algo? Voy a escribir no drogas aquí. Sí. Olvídalas. Te vas a sentir muy tonto si las compras con eso, ¿o no? No olvides esforzarte mucho. Muchos deciden lo que piensan de ti en los primeros segundos. Deberías hacer ejercicio con nosotros. Paso. Vamos al gimnasio. Ponte en forma. Mira a los chicos. A ver, ¿sus conejos? ¿Con cangrejo? ¿Dónde está el sol? ¡Esos son, mis muchachos! Son muy raros. No, en mi casa. Que tengas suerte, hijo. Sí, papá. Te quiero. Yo también a ti. Diviértete mucho, Rayán. Adiós. Sí. ¿Y tu papá qué dijo? Que me divirtiera. Guau, qué profundo. No sé cómo sobrevivimos sin él. Lo siento. Tranquila. Es un maldito infeliz. Gracias, hijo. Hola, encantado. La luz ya cambió. Adiós. Adiós. Te amo. Se te hizo tarde. Oye, consigue trabajo. Tú consigue trabajo. Yo ya tengo. Es darte dinero. ¿Cómo le va, señora Lampanetti? Ah, excelente. Qué bonita se ve hoy. No es cierto, pero ¿te sirvió? Bueno, ya. Te lo ganaste. No desperdicies en comida. Pornografía. Primer día en la prepa.